Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Hola a todos los amigos de Ciencia en la Vida Cotidiana. El día de hoy veremos uno de los equipos oceanográficos más importantes para tomar muestras de agua en el océano, la Roseta Oceanográfica. Con ustedes la Roseta, un carrusel conformado por botellas Niskin que se preparan a descender a lo más profundo del océano. Estas botellas tienen la capacidad de aguantar muchísima presión a la que son sometidas. También vienen acompañadas de las CTDs o sensores de conductividad, temperatura y presión. A estos le podemos acoplar muchos más sensores para ver más variables y su comportamiento en el océano. Para iniciar el descenso nos preparamos organizando el computador, el lugar, la profundidad a la que va a descender y revisar obviamente que todas las botellas estén abiertas para prepararse al descenso a lo más profundo. Cuando ya esto está listo, el contramaestre con la orden del capitán se preparan para dirigir la orquesta. El grupo se encarga de hacer que desciendan de forma cuidadosa utilizando un winchel. Cuando ya llega el agua, se deja atemperando aproximadamente por 5 minutos. Esto nos permite que todos los sensores estén calibrados y estén preparados para descender a lo más profundo del océano. En este momento vemos como ya ha terminado de atemperar con la orden del capitán, se prepara para descender a lo profundo del océano y vemos como se va perdiendo en lo profundo del mar. En tiempo real podemos ir observando las diferentes variables oceanográficas. La profundidad es muy importante para poder determinar en qué momento empieza el ascenso y el cierre de las botellas. Esto lo definen los investigadores en sus proyectos. ¿A qué profundidades quieren cerrar las botellas? Y con la orden del capitán, cuando ya el ascenso ha iniciado, se preparan de nuevo para hacer la recolección de este pesado equipo que viene con muchas muestras de agua a bordo. El contramaestre empieza la ejecución y se preparan para resguardar el equipo y alisarlo para el proceso de ordeñado que dirigen los investigadores para preservar sus muestras. Eso lo veremos en un siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en esta entrega especial de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Agradecimientos grandes al equipo operativo, el capitán Alexis Gratz, los tenientes Rodríguez, Ortiz, Galeano, el contramaestre Richard Méndez y los suboficiales Alandete, Echavarría y Romero. Al equipo de investigación a Rafa Pardo y Lorenzo Portillo por ser la voz en este video de Ciencia en la Vida Cotidiana. No olvides suscribirte al canal y activa la campanita para que tengas las notificaciones cuando tengamos nuevos videos. ¡Suscríbete al canal!